Hola, soy Diego Tremke y bienvenido a la Breves 200. Hola, soy Diego Tremke, son las 4 de la mañana. Me levanto para la Breves 200 de hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Yo aquí en la partida de las 8 de la Breves 200. He estado bien deprimido después de las 600, de hecho ni siquiera la he subido, pero bueno, cosas que pasan, así que yo creo que voy a subir este video antes que las 600. Voy a ir solo porque mis amiguitos se fueron a hacer todas las cuestas del cajón y así que aquí vamos a darle para mantener el ritmo y aguantar. Llevo 6 geles, un litro de agua y vamos a ver cuánto relleno. Ahí les cuento. Y obviamente los productos nuevos de Choyki que están buenos. Primero kilómetro, ahí estamos con la estrella. Caleta de gente para atrás. Esta hueá es un laberinto, un laberinto. Buena, buena. Primera, doblas 25. Llegamos a la curva 15, 16. Ahí están los cabros, está llena la cosa. Así que, ahora la bajadita. Vamos a echar agua así primero, a bajito. Ahí nos vamos. La primera subida de Hierba Loca y ahora la bajada. Vamos a echar una. Oh, ya. ¡Adiós! 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 ¡很 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Buena Juevena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Renna! ¡Renna! ¡Gracias! 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 ¡Estamos subiendo acá! ¡Con el amigo! ¡Mario! ¡Voy para acá! ¡Pero ya vamos subiendo! ¡Piandino! ¡A los vemos! ¡Vamos cabros! ¡Esa es! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Ya! Acabamos de terminar la primera subida de Piandino ¡Vamos bien! ¡Espero creo que vengo un poquito cargado de ropa! ¡Ahí vamos! ¡Aquí están los cabros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Oh my God Oh my God ¿Cómo estamos? Buena buena Es que el rollito Quedamos 163 km Como 5 barritas Y ahora viene pendino Entonces lo que hice es como Mandarme una Red Bull Aquí en la Copec Antes de ahí Guardar una Red Bull chica Es la de día Es la de día Y tengo un poquito de agua Es mantenerse hidratado y aguantarnos Así que vamos a ver como nos resulta esa estrategia Eso Vamos que se puede La temperatura está perfecta Lo que a mi me happy Esa uca del barrio El porto El proceso del barrio Along Lo que schemas Buena, buena Buena Ani 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuáles son los tres consejos para esta escalada que era demasiada altimetría de estos 200 km? ¡No! ¡Al tiro! ¡Un dos tres a la papa! ¡Ah, yo! Tranquilidad, hidratación y calma. Plato chico, piñón grande. Muy bien, muy bien. Vamos con preguntas rápidas. ¿Recomendación para la 200 km? Con alta altimetría. Descansa en la baja. No acelerar. ¿Recomendación? Abusar del plato chico. Todo el rato plato chico. ¿Y a qué relación ocupáis? Tengo... Ah, no me acuerdo. 52... Ah, 36. 52, sí. No, 31, 31. 52, 31. ¿Sí? Está mintiendo, está mintiendo. 52, 31. Le voy a dar un espacio para preguntar de nuevo. ¿Cuál es tu relación de tu plato? Vengo muy cocido, no puedo decir más preguntas. ¿Cuál es tu relación de plato? Sé que delante es 48. Otra vez es 33. 33. Ah, super bien. Ya, bacán. ¡Eso! Estamos acá con Kika Nature. ¿Cómo te fue la 200 km? Horrible, estuvo dura. ¿Cuál es tu recomendación para alguien que haga una 200 km con tanta altimetría? Puedo operarse con harta comida, darle como constantemente. ¿Hidratación, calor, alguna cosa o no tanto? Se me fue el agua y la comida, pero tuve como hartos bajones por no ser constante. Ah, o sea, llevar más comida para tener el estanque lleno. O sea, no sé si tanta, pero tener. En un momento me vi como pato y era como... Ah, qué malo. Ya. Felicitaciones, porque lo terminaste igual. Y lo saludaron así y siguieron. Buena, bueno. Dan filtro. Comendación para una breve 200 con mucha altimetría. Comer bastante. ¿Comer mucho durante o antes? Durante. ¿Durante? Ya, ¿cuánto comiste? Mucho. 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 Y todavía sigo comiendo. Muy bien. ¿Cuál es tu recomendación entonces? Una marraqueta cada una hora. ¿Una marraqueta cada una hora? Ah, muy bien, muy bien. Y la Coca-Cola que nos puede faltar. Ah, marraqueta. Ya, entonces marraqueta y Coca-Cola. ¿Ah? ¿Y piñón chico? Piñón chico, plato chico. Eso. No, pues piñón grande. Piñón grande, plato chico. Piñón grande, plato chico. Y que no haya leblemente. No, pero esa es trampa. Mira esa. Mira. ¿Cuánto es tu plato? 28. 28. 50. Ya, esta chico está bañada. Esta chico está bañada. 28.50. Una se compensa en un máximo. Se compensa en un máximo. Si la voy a escalar. Lo que hay que tener fuerza en las piernas. Con 28.50 no tenés que tener fuerza en las piernas. Tenés que tener cadencia. Ya, pero muy bien chiquillos. Ahí están los consejos. Una 200 con tanta altimetría. Tomarlo suave. Ya. Relajado. Alimentarse. Hidratarse. ¿Cada cuánto? Mantener cada tres, dos kilómetros la hidratación. Ah, muy chico. Es sorbos. Constante. Ah, perfecto. Sorbos constantes para mantener una cadencia que te perdure. Ah, muy bien. Ya, bacán. Muchas gracias. Estamos con la estrella Pato. ¿Cuál es tu recomendación para una 200 como esta con tanta altimetría? Una 200. Hacer varias repeticiones de San Cristóbal por lo menos. Ah, ya. O sea, darle duro al San Cristóbal. Darle duro. Y acumular unos 400, 500 metros de altimetría en el San Cristóbal. ¿Y durante la carrera? ¿Recomendación? Sí. Ah, hidratación, Coca-Cola y carbohidratos. Muy bien, muy bien. Ya, bacán. Ahí estamos. Preguntas rápidas. Joaco, ¿cuál es tu recomendación para una 200 con tanta altimetría? Pura agüita de comida. Y geles. Andrew, ¿cuál es tu recomendación para una 200 con tanta altimetría? Lo mismo y papas fritas. Si te cuotan mucha sal. Papas fritas. Mira la sal. Y si te cuotan mucha sal. Y completos. Ah, mira. Completos. Mira. Mira cómo entra la guata. Estás esperando la guata. Estás esperando la guata. Estimado, ¿cuál es tu recomendación para una 200 con tanta altimetría? Agüita y que no se te arranque el que va adelante. Ah, chupar ruedas. Chupar ruedas. Chupar ruedas. Chupando ruedas en una breve. Chupando ruedas. Chupando ruedas. Chupando ruedas. No, que no se te arranque el que va adelante. Chupar ruedas. ¿Tu recomendación para una breve 200 con tanta altimetría? Galletitas con dulce o en brillo. Galletitas con dulce o en brillo. Pregúntale a Joaquín. Buen dato. Buen dato. Salvar la comida esa galletita. Sí. Alta comida. Estamos con Alexander. ¿Cuáles son tus 3 tips para alguien que va a hacer una breve 200 con tanta altimetría? Mira, ser muy discreto al principio. Ya. Porque las personas piensan que 200 no son tanto. Pero a la medida que se van sumando kilómetros y eso todo el mundo lo va sintiendo. Pues puede que eso haga que la estrategia que tú pensaste al principio que era muy optimista. Tenga que ir cambiando. Mira, ser flexibles. Ya, o sea. Hay que adaptarse. O sea, no hay que ser tan rigido. Es bueno planificar. Pero hay que adaptarse porque las cosas no siempre van a salir como... O sea, guardarse al principio y después interactuar con lo que te va a cambiar. Mira, es como yo lo... Mira, yo tengo una frase. Mi estrategia siempre es fabulosa. ¿Ya? ¿Y cómo es eso? Porque es de la fábula de la liebre y la tortuga. Ah, ser la tortuga todo el rato. Ser la tortuga siempre. O sea... Siempre es, ser la tortuga, no el conejo, esta guay es ultra. Y sobre todo, por ejemplo, uno tiene que conocerse. O sea, digamos que las brevetas en general son de autoconocimiento. Sí. Y si tú no sabes qué es lo que llevas, pues puedes pasar un mal rato. Entonces, yo sé lo que llevo. Por ejemplo, sé la edad, sé cómo está mi entrenamiento, sé mis condiciones. Entonces, siempre trato de ir un poquito por debajo de eso para poder terminar. Y me ha funcionado hasta el momento. Entonces, ser constante, entenderse, excepciones y a nadie pasa que hoy día vaya a ser el mejor. No. Solo cuadrado con lo que rindes. Eso. Se puede resumir. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas rápidas. Así. Hola. Hola. ¿Tu recomendación para una brevet 200 con tanta altimetría? Para todas las chicas. Chucha, estoy como en blanco. Llegué recién, estoy con la cagada. Sí, dejá de gastar un poco. Ya, pero ni una recomendación. No, hacelo a su ritmo. Ah, ya. Aguantar el ritmo y no seguir a nadie. Sí, no seguir a nadie. Hacelo a ritmo. Ponte tú y yo... ¿Te puedo seguir hablando? Sí, vos te estoy grabando. Ponte tú y yo Piedra Roja. La hice en una hora. Arritmo nomás. Piedra Roja. ¿Cuál es Piedra Roja? No, espérate. No estamos haciendo Piedra Roja y... Ya, la subida de Piedra Roja. No sé cuál es esa, pero bueno, está bien, Piedra Roja. Cuando vayan a Piedra Roja, cuando vayan a Piedra Roja, háganlo a su ritmo. No sé cuál es Piedra Roja. No, pero es la subida de Piedra Roja. Ah, ya. Cuando vayan a Piedra Roja, por cualquier lado, vayan a su ritmo. Sí. ¿Recomendaciones para una brevet 200 con tanta altimetría? Comer bien. ¿Durante o antes? Durante. Ah, ya. ¿Para una hora? Sí, sobre todo para los últimos 700 metros que son los Piendinos. Ahí faltaba un poquito de energía. Ya. Bueno, bueno, bueno. Contuvo bueno. ¿Y por ahí? Eh, descanso, mínimo ocho horas. ¿Antes? Antes. Y haber practicado también... Mucha escalada. Mucha escalada. Y ojalá la bici con las menos cosas posibles. O sea, la bici lo más liviana porque hay que escalar todo el día. ¿Eso? Sí. Eso, eso. Y poco bolso. Para 200 kilómetros, poco bolso. Sí, yo no traje nada. Ya, bacán. Ya. Nos vemos. ¡Woohoo! Eso es lo que recomiendo. ¡Buenos datos! ¡Ahí estamos! Un crack de las Ultra. Recomendaciones para alguien que hace la primera 200 con tanta altimetría. Recomendación uno, conocer las cuestas. Ya. Conocer la ruta, pero por lo menos las cuestas. Ya, o sea, las cuestas independientes de hacerlas. Por lo menos las cuestas saber cuánto duran, cuánto son, cómo son, para saber cómo dosificar después en la misma breve. Claro. Y recomendación dos, dosificar y hidratarse. Bueno, eran dos por una, pero hidratarse bien y dosificar el esfuerzo de la breve. Entonces, ¿en una cuesta es como un bidón o una botella, así como eso es lo que tomás, o más de una? Yo tomo menos, casi siempre de una. Ya, pero entonces una segura por una cuesta está bien. Es lo que sé yo, es lo que sé que yo puedo tomar. Funciona, claro. Con gente que toma más, yo tomo menos, por lo general, que muchos. ¿Cuántas botellas te tomaste en total, en 200 kilómetros? Hoy día yo creo que tres enteras. ¿Tres? Tres de 500 enteras. Ah, pero es muy poco, bueno. Claro. Guau, yo, como referencia, yo me tomé cinco. Así, guau, ya, muy poco, bueno. Buena, buena, muchas gracias. Pero líquido, tomé líquido, no agua sola. Ah, como isotónica. Una con electrolito, una con carbohidratos, entonces. Ah, buena, buena, ya. Muchas gracias. La estrella artística, Maxi. ¿Recomendación para una breve, con tanta altimetría? Eh, uff, y comer muy bien. ¿Eh? Comer todo el rato muy bien. Sí, creo que primera vez que logro aplicar esa estrategia y me funcionó así. Muy bien, vamos, vamos. Comer, no mucho, pero todo el rato. Dosificado cada una hora como reloj. Sin duda. Ya, esa es la recomendación. Comer mucho cada una hora. Esa es la idea. Ponte para la p***. Ah, porque vas a fumar. Ochar humo. Ochar. Hola, no soy Vigo Trem. Que no se suscriban a este canal. Nooooo. Dile dislike. A ver, dilo de nuevo. Dilo de nuevo. Dilo de nuevo. A ver si te dan los cocos. Dilo, dilo. A ver, a ver. A ver, a ver. Viste, no le da. No le da porque me quiere. No le da porque me quiere. Bueno, qué bueno que todos los ciclistas son deportistas. Son deportistas. Son deportistas. Y no consumen alcohol y nos dejan todos los tickets de chela. Nos dejan todos los tickets de chela y de otras cosas. Así que súper bien. Me imagino. Estas weas se ganan un bolso. Yo es que... No me comprometáis ya, weas, que no puedo cumplir, weas. No, pero mira. Uno, dos, tres, cuatro. Como aviso para todos los que corren las breves, después nos pueden regalar sus tickets. Nos pueden regalar sus tickets porque ustedes llevan una vida de ciclistas sano y no necesitan tomar. Nosotros necesitamos olvidar. Olvidar el dolor de esta hoja. Hola, soy... No sé quién soy. Diego Trenque. Ah, soy Diego Trenque. Hola, soy Diego Trenque y esta es mi no sé cuánta cerveza. Hola, soy Diego Trenque. Son las 4 de la mañana. Me levanto para las breves 200 de hoy. Yo también soy Diego Trenque. Hola, soy Chivo Hermosinha y bienvenido a la breves 200. No, si la hueá no dice Diego Trenque no sirve. Hola, soy Diego Trenque y bienvenido a la breves 200. Con eso cerramos el video. Listo para la casa a tomar. ¿Cómo se llama el play? Tienes que aportar una vez. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya. ¿Eres Diego Trenque todo o no? No. ¿Y tú? Hola, soy Diego Trenque. Te llevo... 26. Hola, Diego Trenque. Diego Trenque este le curado. Hola. Allá está Diego Trenque vendiendo la pescada. No trabaja el perro culiao. Anda puro hueán. Ahí está Diego Trenque. Lo queremos. Diciendo cualquier hueá, pero... Olindo casa ajena. De acá tiene cuatro. Oye, la va bizarra. Ahí viene Cache. Cache. En la torre de Babeloma. Hola, Carlos. Hola, soy Diego Trenque. Hola, soy Diego Trenque y estas son las cervezas que nos hemos tomado. No. 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 ¿Qué piensas Diego Trenque? Es un crack. Es un crack. Es un crack, bebé. Es un crack. Es un crack. Igual el culiao pasó acá y me caí en culiao. Es un culiao. Es un culiao. Y con más chelas. Miren todas las hueás de chelas que llevan. Esas son de Diego Trenque. Son todas de Diego Trenque, pero un saludo personal al Pato y a la Connie por el auspicio. Es un culiao. Es un culiao. Dale, dale. Lo lograron. Soy Diego Trenque y me he tomado todas estas hueás. Dale, dale, dale. Soy Diego Trenque y soy tu panza. Soy Diego Trenque y ya he ayudado a comportarme. Trabajo de equipo, trabajo de equipo siempre. Hay que chupar ruedas y hay que pagar ruedas. Esa es la hueá.